Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron este día? Cuéntenme qué hacen. Imagino que están en sus trabajos o algo, otros están descansando en su casita. Pues déjenme contarles que yo aquí, gracias a Dios, estoy bien, a pesar del miedo que teníamos por este huracán, pero gracias a Dios, siempre Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Pues solo que toda la noche pasamos con lluvia. Este día ha sido solo de lluvia. No ha habido sol, no estaba bien nublado y con frío. Pues debido a este clima, se nos antoja tomar algo calientito como un cafecito, algún chocolatito o algún atolito. Pues este, ya vamos a hacer un atolito de caparina de vainilla. Lo acompañaremos con francés. Espero que les guste y que me acompañen a ver el proceso. Acompáñenme. Bueno, ahorita les voy a mostrar los ingredientes. Mire, vamos a utilizar de esta encaparina. Incaparina de vainilla, sabor vainilla. Vamos a utilizar leche en polvo. Esta leche viene en bolsa, pero yo la... Para más seguridad, cuando se lamentan animalitos, la meto en este cumbito. Azúcar. Pues estos son los ingredientes, son poquitos los ingredientes. Para hacer este rico atol de vainilla de incaparina. Bueno, ya lo vemos cuando ya empecemos ya con el proceso. Ahora vamos a poner el agua para luego disolver la caparina. Y luego la azúcar, perdón, la leche, luego el azúcar. Ya nos vemos. Amigos y amigos, aquí como pueden ver ya lo tengo ya disuelto, ven. Ya lo tengo ya disuelto. Ya esto ya basta porque solamente se deja un minuto. Con este clima fresco, se antoja un atolito. Pero déjenme contarles mientras este atol herve. Que hay un rato es que me siento un poco desanimada a seguir haciendo videos. Porque fíjense que los que tienen en canal aquí saben verdad que eso está pasando. YouTube le quita muchos suscriptores a uno. A veces uno gana uno, un suscriptor pierde hasta diez. Porque hay que tener mucho cuidado para hacer, para suscribirse, para hacer, para dar los pasos que se deben de dar. Y hay muchas personas que no tienen ese cuidado. Y a veces uno pierde mucho. Hoy amanecí con seis menos. Me sentí un poco triste y desanimada, pero, personas que me animan. Pero, hay que siga, pero, vamos a ver cómo, a ver si seguimos. Porque sí, me quitan mucho, mucho. No, porque yo ya, ya llevara, ya unos, aproximadamente una cantidad de doscientos. Pero, pero, no es fácil estar en esto. Hay que tener mucha paciencia. Pues, este atolito se va a servir con francés. Y huele riquísimo, este atolito, la vainilla. ¿Cómo es la vainilla? Vamos a poner más fuego. Bueno, creo que esto ya va a rupir. Vamos a pausar un rato. Ya vuelvo. Es así como me quedó este atolito, vean. Vean, miren qué rico quedó. Miren, acompañado de unos pan francés. Porque está muy frío ahorita. Y dan ganas de una bebida calientita. Pues, este, esto les quería compartir. Algo sencillo, pero muy rico. Quería compartírselos a ustedes. Delicioso, este atolito de vainilla. De incaparina. Incaparina de vainilla. Espero, amigo, que les haya gustado este video. Y que me regalen siempre su like. Regálenme, por favorcito. Les pido, regálenme su like. Comenten. Espero siempre el apoyo de cada uno de ustedes. Hasta aquí llegamos. Esto fue todo por este día. Saludos especiales a cada uno. Espero que nos veamos en un próximo video. Si Dios así lo permite. Me aprovechó a lo que están comiendo en este momento. O a los que van a comer más tarde. Pues, buen provecho. Y pasen una feliz tarde. Saluditos a cada uno de ustedes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias.